Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Mileneando aquí en La Mujer Actual con Giselle Domínguez que tenía un rato que no veía a mí. Giselle, ¿cómo estás, corazón? Muy bien, muy contenta de que me hayas invitado. Te decía que lograste lo que muchos no lograron en meses conmigo, que es que me echara una manita de gato, una peinadita, una pintadita, algo. Me dijo Carmelina, te peinas, por favor. Y mírame. Lo logramos, lo logramos. ¿Cómo nos ha crecido el cabello, mi Giselle? ¿Qué tal? No, cállate, pues es que ni modo, hasta que ya podamos ir en la nueva normalidad a que nos den el cortecito y todo, pero estamos bien. Mira, estamos sanos, estamos dispuestos a platicar, a presumir nuestro México. Tú traes hoy a una mujer actual sin ser una jovencita, a una mujer que ya es una youtuber y es una mujer con una sencillez y es paisana tuya, ¿verdad? Sí, una mujer actual que está a la vanguardia de la tecnología, a pesar de que ya es de, pues ya tiene 70 años y es importante mencionarlo porque muchos le temen a la tecnología y ella, bueno, ha despuntado de una manera increíble y me refiero a la famosísima Doña Ángela, que si ustedes no lo han escuchado, les voy a contar lo que tienen que saber de Doña Ángela porque a lo mejor algunos ya están familiarizados con este saludo de hola mi gente, bienvenidos a mi rancho y es que así es como inician sus videos en YouTube. Con su ropa de todos los días, con su vestido sencillo, con su delantal, con su comal donde prepara la comida, con el campo ahí. A ver Giselle, cuéntanos más. Sí, claro, y yo creo que eso es lo que le ha dado el éxito que tiene actualmente y bueno, es que Doña Ángela es una mujer de Ario de Rosales de Michoacán y bueno, este pueblito que es muy pequeño, pero ella todavía en el pueblito tiene un rancho un poco más alejado de todo donde tiene una huerta y cosecha todos los ingredientes necesarios para después hacer recetas tradicionales de la cocina típica mexicana y más del estado de Michoacán, que bueno, es buenísimo, hace sus recetas, se graba para su canal de YouTube y bueno, no tiene ni un año, Janet, que empezó con el canal de YouTube, empezó en agosto de 2019 y ya tiene casi 3 millones de suscriptores. ¡Qué bármada! No, no, es una mujer con un encanto, con una naturalidad, yo creo que ella ni siquiera sabe lo que es estar haciendo lo que está haciendo, porque vaya, lo hace con gran pasión porque es lo que ha hecho toda su vida, cocinar de la manera más natural y más sencilla, pero qué bien le sale, lo explica muy bien y te puede enseñar a hacer un pollo a la barbacoa y su marido le ayuda y ahí está cortando las cejas. ¡Ay, no, 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 no! ¡Me encanta! A mí me tiene encantada, qué bueno que la trajiste el día de hoy. ¿Cómo diste con ella? ¿Cómo fue tu primer encuentro? Pues fíjate que se volvió muy viral en los últimos meses, yo nunca la había visto hasta que me dijeron, tienes que ver, ah, porque yo no soy muy fan de cocinar, la verdad no, se me da la cocina y seguramente como yo hay muchas personas, pero entonces me dijeron, tienes que ver a Doña Ángela, y yo, ¿quién es Doña Ángela? Pues es tu paisana, y yo, ¿cómo mi paisana? Sí, una señora de 70 años de Michoacán que los hijos la motivan a abrir su canal de YouTube y ya tiene un gran éxito, tan éxito ha llegado que, bueno, ahora ya comparte un lugar muy especial en una lista muy famosa de las 100 mujeres más poderosas del país, compartiendo lugar con personalidades como Salma Hayek, Lalitza Paricio, Daniela Sotuinet, que es la mejor chef del mundo, o sea, imagínate compartir esta lista con grandes mujeres de México, y ¿sabes qué? Creo que como bien dices, ella no dimensiona todo lo que ha logrado y el impacto que ha tenido, porque no solo a nivel nacional, Janet, a nivel internacional también ya es un hit al grado de que YouTube tuvo ya que subtitular sus videos en inglés para todo el mercado mundial que pudiera entenderla, porque obviamente está en español, entonces la ven personas de otros países y dicen, pues, ¿qué está diciendo? Entonces YouTube ya tuvo que subtitular sus videos en inglés para que, pues, la gente que lo pidió ya lo tenga, pues, a la mano, ¿no? Y fácil y, bueno, ya es un éxito mundial. ¿Sabes a mí qué me maravilla? Que está cocinando ahí en el campo, está, no se mete a la cocina, a este ahí, ves sus trastes, no, yo he visto videos en donde está haciéndolo ahí mismo, en un comal y saca sus ollas y, bueno, así tiene su licuadora, pero también saca el molcajete y te va enseñando paso a paso y qué bien editados están sus videos, ¿eh? La verdad, me imagino que es el labor de los hijos, ¿no? Sí, de hecho, ella te dice que su hija la está grabando y luego llega la otra hija y dice, a ver, fulanita, ponte tú a grabar, vente, sutanita tú, ayúdame aquí al molino, porque saca su molino para hacer los tamales y te dice, esto no es trabajo para una sola persona, yo por eso le digo a mi hija que le haga y que aprenda, porque tiene que seguir la tradición de la cocina, o sea, es tan natural y tan fresca que sin duda ese ha sido su éxito en todos estos meses, porque te digo que no lleva ni un año, y como bien dices, usa cosas tan tradicionales de la cocina, o sea, ni siquiera tiene una superproducción, o sea, literal, solo la están grabando y a lo mejor hacen unos cortes de producción y ya, pero no es como que tenga las luces, ¿sabes? O sea, que le echamos como mucho... No, no, no hay nada artificial, todo es muy orgánico, todo es natural, ves las manos de esta mujer, manos de trabajo, el marido cuando sale, ¿lo viste cuando estaba limpiando las pencas del maguey para hacer el pollo a la barbacoa? Y dice, aquí está mi viejo, son las manos de gente trabajadora y el orgullo de los hijos que están apoyando a la mamá en la grabación, porque ponen las cosas, por ejemplo, en la licuadora para hacer la salsita donde va a reposar el pollo, y entonces cortan muy bien el momento en que ya acabó de poner todo, y dice, le ponemos un poco de sal y agarra con su mano la sal de grano, y mira, pero es esa gente que tiene el toque exacto, no sé, desde que lo está preparando, amiga, se me está haciendo agua la boca, porque todo, aunque lo tiene ahí medido y dice, tengo una cebolla y tengo un puñito de cominos y tengo un poquito de... pero a la hora que ya lo pone, le mide, le mide a su estilo y ha de quedar delicioso. Al tanteo, es como una abuelita, de hecho, ella dice que es la abuelita de todos, y la abuelita del internet, entonces sí, sí, definitivamente, porque yo me imagino su sazón, como dices, te transmite que quieras ya probarlo, es tan natural. Y lo increíble, Janet, es que ella va a sus huertos donde cultiva todos los vegetales con los que cocina, también cría animales, y bueno, todos estos ingredientes que ella cosecha llegan a su mesa, donde ella y sus hijas, su marido, toda su familia, pues comen diario, y entonces eso es lo interesante que la receta nos la transmite como si de verdad nosotros estuviéramos ahí, como si de verdad alguien de nuestra familia lo estuviera haciendo, y eso nos hace tener mucho más cercanía con Doña Ángela. La cocina debe ser eso, la cocina es un laboratorio, y ella le está quitando como que la parte aburrida, la parte seria, y ahora que les doy de comer, no, ella se ve que lo goza, ¿estás de acuerdo? Sí, totalmente, porque además es cariñosa, cálida, paciente, es increíble ver el crecimiento que ha tenido, porque fue desde agosto de 2019 que abrió su canal y subió su primer video a YouTube con la receta del Huitlacoche, ¡delicioso! Bueno, pues un mes más tarde ya tenía 800 mil suscriptores y 12 millones de vistas con solo 13 videos, actualmente ya tiene más de 80, y bueno, cada video algunos llegan arriba de las 6 millones de reproducciones. Ya YouTube le dio también su placa del millón de suscriptores, la de plata, la de oro, creo, bueno, ya tiene todo. Además, amo su naturalidad y empatía y sobre todo humildad que tiene, porque hace poquito compartía unas imágenes de su primera vez en el mar, de la primera vez que fue a la playa, y en otro video agradecía a todas las personas que ven sus videos, que se han suscrito a su canal, porque gracias a ellos ella pudo conocer el mar. Entonces, me encanta Doña Ángela, soy su fan, muchos somos sus fans, y sobre todo me encanta que haya tenido y tomado este riesgo de la tecnología, porque mucha gente ya de edad avanzada le tiene miedo a la tecnología, Janet, y la verdad es que tiene muchísimas áreas de oportunidad, y Doña Ángela es una mujer actual en toda la extensión de la palabra, y que merece sin duda nuestro aplauso y reconocimiento siempre. Pues un abrazo a Doña Ángela, desde aquí la aplaudimos muy fuerte, y ojalá que un día tengamos el privilegio, Giselle, de conocerla, de que vayas a hacer una entrevista, a lo mejor podemos tener a Doña Ángela aquí en La Mujer Actual. Hoy la presumimos, hoy decimos que sale de Michoacán para el mundo entero, recuerda su canal, De Mi Rancho a Tu Cocina. Sigue a Doña Ángela, y sigue también a Giselle Domínguez, porque todos los domingos a la una de la tarde por 104.1 está mileneando, porque pues ella tiene su barra libre, que es una delicia de programa, y luego la veo allá con René Franco, y bueno, brillando por todo lo alto. Giselle, mi cariño para ti, gracias. Muchas gracias a ustedes, y un besote, muchas gracias, Janet. Sigan conmigo, porque regresando de la pausa tendré a un magnífico músico, compositor, productor internacional de Mérida para el mundo, Armando Ávila, estará aquí en La Mujer Actual, no te lo pierdas. Sigan aquí, abriendo la conversación. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radiofórmula.mx Gracias.